¿Qué es lo que traemos alrededor? ¿De estos 7 casos ha habido una defunción? Las palomas se nos están incrementando. Hemos tenido vitrampas de 1.600 huevecillos y para nosotros ya es alarmante. ¿A qué contribuyen? Es el cambio del clima, es el acumulamiento de agua. Recuerden que cuando tenemos un criadero que tiene que tener agua, si no hay agua no va a haber moscos. Eso lo puedo asegurar. Nosotros ahí estamos encontrando mucha acumulación de agua y sobre todo en las llantas. Traemos muchos problemas, hay muchas llantas tiradas en todo el estado. Entonces estamos tratando siempre de que la gente nos apoye, haciendo una disposición de las llantas adecuada, no tirándolas en los lotes baldíos. Pero sí tenemos alta densidad. Ahí es donde tenemos que pedir el apoyo de la población para las actividades de prevención, de promoción de la salud, lava, tapa, voltea y tira. Hay que voltear todos los recipientes. Gracias.